¿Cómo impresionar a las mujeres con tu departamento? Sí, señor. Comenzaré con una anécdota que he contado aquí no menos de 20 veces. A ver. Lo que me divierte mucho. Y que es Antonio Carrizo deteniéndose en una vidriera de una mueblería en la calle Puigredón. Sí. Entonces veníamos caminando y Antonio se paró y empezó a mirar porque había compuesto allí en la vidriera un pequeño living, un pequeño bulé. Sí. Ahí con un sillón, sillón cama. Sí. Pero muy lindo, muy bien arreglado, con una lámpara de pie, una alfombra, unos almohadores en el piso. Le miró un rato y dijo, yo si fuera una mina y entrara a este departamento, le diría al tipo, mire, yo no pensaba acostarme con usted, pero ya que se ha puesto en tanto gato. Yo no conocía la procedencia de ese... Sí, ese es Antonio que miró un rato largo, mi joven. Hijo de eso. Bueno, ¿cómo impresionar a mujeres con su departamento? Bueno, a mí me parece que en el departamento se dicen muchas cosas, aunque uno no las diga. Y una mujer muy perceptiva, se puede dar cuenta, por ejemplo, si uno es ordenado, limpio... Sí, eso es lo principal. Pero también tiene que ser imaginativo, ¿no? Y hacer que el departamento sea como uno. Hable de usted. Sí. Claro. No es el departamento que hable de usted. Claro, sí. Yo, por ejemplo, tengo el departamento que también es mi personalidad y yo aspiro a que mi creatividad sea notada. Portada, por ejemplo, yo tengo todas las lamparitas pintadas de colores. Bueno, sí. Yo como los clubes de carnaval que le pintan un azul, una colorada, una amarilla, yo también. Bueno, está bien. Entonces la mina entra y se encuentra con ese desafío de colores. Pero es una kermés, parece una kermés lo que... Le da un toque bohemio. Claro, claro. Y bueno, tengo los pisos, un flexiplash. Ah, bueno. Me mandé a hacer... Lindo. Muy lindo, muy lindo. Pero el liso... Un color púrpura. Ah, bueno, rojo. Púrpura fuerte. Sí. Además, un poco se despegan a veces las baldosas. Sí, porque se curvan hacia arriba. Se hace el globo también. Sí, se hace el globo. A mí se me curvan hacia arriba. Sí. Por ahí voy caminando y me llevo por delante una baldosa. Sí, bueno. Que es lo peor que le puede pasar a uno en un departamento. Sí, sí. Pero bueno, la mina ves... No, la mina ves... Ve las luces. Luces de colores. Luces rojos. No, pará. Sí, bueno, señor. Después tengo... Ahí un diván. Sí. Bueno. Bueno, en realidad es una cama turca mía. Sí. Que yo la puse contra la pared y le puse unos almohadones. Sí. Ahí, nada más. ¿Coloridos? ¿Qué? ¿De colores? No, más o menos de colores. ¿Cómo más o menos? Algunos son de colores, otros están medio... Ah, medio gastados. Hago lo que puede. Después les colgué... Les colgué... Una obra de arte, seguramente. Les colgué carteles. Ah, carteles. Como fotos. Sí. Fotos de... ¿De quién? Bueno, de Maradona... Ah, de sus ídolos. Sí, sí. Bueno, no sé. Después tengo el baño. Bueno, el baño tiene que estar impecable. Y bueno, el baño es... Baño talado. Sí. Bueno, genial. Cierto. Correspondiente. Todo bien. Los accesorios, todos. Todos. O casi todos, ¿no? No. Bueno, no importa. Pero vamos a ver lo que dice acá. Pero veo que al final íbamos a hablar de su casa. Claro. ¿Usted que se queja? ¿Ve? ¿Qué significa esto? A ver. Ah, no. Hay que limpiarlo el departamento. Te ruego. Lo peor que puede pasar es que venga la mina y usted todas las cosas tiradas por el ... No, bueno, no, no. Pero una cosa es lo desordenado y otra lo sucio. Vamos a distinguir. Bueno, sucio puede estar, pero no desordenado. Claro. Usted tiene discos de los Beatles tirados, libros abiertos. Habla muy bien de usted. Ahora, la suciedad sí es fea. De repente que... Para mí es al revés. ¿Qué? Usted acomoda todo, mete toda la mugre. Bueno, la sabra es tan sucia. ¿Qué sabe? La disimula, claro. Si le pone la cosa encima, ¿qué sabe? Ah, bueno. Además, hay máscaras aromáticas. Sí. ¿Usted se compra palo santo? ¿Para quién? Sí. Se compra palo santo. Sí, lo venden en la vereda. Claro, un cacho de rama de palo santo. Y otra de piretro. Sí. Le prende fuego eso. Sí, eso larga un humo. Y le larga el humo. Ah, y le mata todo. Le mata todo el olor. Le queda el olor a palo santo. Se van las polillas, todo. El olor, cuidado, ¿eh? Sí. La mena entra y hay olor a podrido. No, no, no. Ya la primera impresión es mala. Sí. Incluso la mena ya toma una actitud cínica. Sí. Se empieza a burlar de usted. Sí, bueno. Pero por eso puede comprar más palo santo y quemar más palo santo. Claro. Pero si la mena entra y hay olor a podrido, por ahí le dice alguna cosa, y sonculas, qué sé yo, alguna cosa. Ah, bueno. Bien. Coloca la ropa sucia en una cesta. Sí. En el armario. Si es posible con... Limpia las instanterías. Si es posible con tapa la cesta. Mucho mejor. Claro, sí, sí. Nunca deje ropa interior por el piso y menos sucia. No, por supuesto. Pero tampoco la vaga que vio que lo pone a secar. ¿Dónde seca los calzones, por ejemplo? Bueno, yo en la ventana. Y bueno, ¿lo tiene en algún lugar? En la ventana tengo problemas con los del departamento de enfrente. Y se quejan que dice que la vista, que le baja el precio de reventa del departamento. Y bueno, sí. Y vinieron algunos tipos que vieron mis calzoncillos y le bajaron 50 lucas dólares. Pero, ¿cómo puede ser, señor? Ah, bueno, sí tiene razón. Hay que ver ese panorama todos los días. Pero a punto de alterar el mercado inmobiliario de esa forma. Sí. Dice, no, deshecha cualquier cosa que huela mal. En la heladera, especialmente. Usted tiene algo podrido en la heladera. Discúlpeme este lenguaje, ¿no? Sí, sí. Tan sincero. Por ejemplo, los tomates, las frutas. Que cuando uno las deja ahí abajo, que no las ve en el cajón. Se ponen de cualquier... gris. Sí. Se le sale pelo. Claro. Bueno, sí. Y por ahí la mena va a abrir la heladera. Sí. No sé por qué va a ir a abrir la heladera. Va a comer muy... Y por qué dice, servite lo que quieras. Agarrá un canate. Ahora, los departamentos de los galanes. Vamos a hablar de lo que hay que hablar. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Recibela, yo lo estoy recibiendo a usted con este albornoz. Bueno. Pero lo... No salí de baño, ¿no? Claro, y tiene sus iniciales bordadas también. Sí, sí. Desde luego. Pero si tiene la LG, es la... La inicial es... Bueno, la compré así. Ah, bueno. El departamento del galán tiene que tener una pequeña heladera, no la heladera grande. No, queda mal una heladera grande. Una pequeña heladera con botellas de... Puede ser una botella de champán, ¿eh? Claro. Importado. Fría. Y muchos detalles de espejos. Fruta seca. Y... No, pero eso no es... No en la heladera, ya. No, bueno, bueno. Ah, yo creí que usted quería poner espejos en la heladera. No, no. Para peinarse. Espejos, cosas mullidas peludas como el alfombra peluda. Ah, sí, sí. Todos, muchos pelos. Muchos, sí. Si usted tiene mascotas, no. No, no. El pelo de las mascotas, pero se le... No, aparte de eso. Se le mezcla con los pelos de la alfombra, no se da cuenta. No, claro, sonrido. Y es muy peluda la alfombra. A veces la mascota... Las pulgas saltan y viven un rato la alfombra. Si es la alfombra. De la cocina a la sala. Pero si es lana, la pulga no tiene nada que hacer ahí. Por eso se queda un rato. La pulga reconoce inmediatamente cuando es un pelo serio. Sí. Y cuando es falso. Y claro, sí, porque el pelo está conectado a un folículo piloso y esto a la sala. No, distinto a la alfombra. Sí, señor. Salvo que usted tenga una alfombra de pelos humanos. Bueno. Si tiene mascota, limpia cualquier pelo. Escribe cinco pasatiempos que te gusten en un pedazo de papel. Sí. ¿Por qué no en un papel? ¿Te apagaron un pedazo ahí? Saler de campamento, los deportes, la bicicleta, los libros, los barcos, el arte, esquiar, ir al cine, viajar, los vinos, la fotografía, la música, los autos, cocinar, la naturaleza. Y luego compra libros sobre esos temas y dejarlos a la vista. Ah, para la... Se nota que están nuevos estos libros. No, están sin abril, con el nylon todo ahí. No, yo siempre tengo un libro de algún artista, un impresionista. Vio que siempre en la mesa ratona tiene que estar ahí en moneta, algo así. Eso queda muy bien porque habla de que a usted le gusta el arte, la pintura. Ay, dice la mena. Un libro de Rolón. Sí. ¿Qué es? Ay, dice la mena. ¿Qué es? Porque usted se ocupa de sí mismo. La parte interna. Claro. El trabajo interno. Y le recomiendo un libro de fotos de la Argentina. Gracias a Perito Moreno. Muy bien. Yo soy la loca de que va a ser Pedrito Moreno. Perito Moreno. Perito Moreno. Y puede también poner un mapa planiferio en la pared. Oh, sí. Y señalan con el dedo. Sí. Claro. ¿A dónde te gustaría ir? ¿A dónde te gustaría ir? Es una buena conversación. Y usted, ahí se le va acercando. Sí. La mena, a ver, acá me gustaría ir poniendo el dedo. Usted se le acerca. ¿Y qué? En un momento parece muy sutil. Sí, dice la mena y ahí una cosa trae a la otra. No sé, señor. Quizás mejor puede hacer el juego y decir, bueno, cerrá los ojos. Claro, y poné el dedo. Y donde pongas tu dedo. Yo te llevo. Claro, donde pongas tu dedo, allí iremos. Sí. Entonces, lo que toca, toca, ¿eh? Claro, sí, no hay vuelta atrás. Lo que toca, toca. Ajá, muy bien. Vamos. Me tocó Islas Vírgenes. Bueno. Invierte en unas velas. Sí. Otra vela, vela. Sí, las velas siempre son fundamentales. Es fundamental. Incluso muchas veces se ahorra el tema del desodorante, porque las mismas velas vienen con desodorante. O vienen velas aromáticas, como dice el señor. Velas aromáticas que además despiertan, vienen con intenciones varias velas. Sí. Para el amor hay un olor, ¿eh? Sí. Sí, dígamelo a mí. Bueno, señor. Y así para cada cosa. Tiene algunas que tienen olor a pino. Sí. Pino Solano. No, señor, no. A pino, a bosque. Cuelga algunas fotografías clásicas en la pared, en blanco y negro. No por fotografías de nadie. Fotografías. Clásicas. ¿Está de moda eso? Sí. Un tipo parado en la esquina. Sí. Ya está. Bueno, pero en blanco y negro. En blanco y negro, todo. ¡Ay, qué delicadeza! De época. Un cartel... ¿Sabes lo que le recomiendo? Un cartel de gaseosa. Viejo, todo oxidado. Viejo, todo eso. Lo juntan en la ruta. Está muy de moda. En cualquier lado. Pero nada orseno, ¿eh? No, no. Nada orseno. No, ¿qué va a tener el orseno colgado? Sí. ¿Quiere que le diga que es el orseno? No, 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 señor. Bueno. Evita las habitaciones con un tema específico, que puede ser un poco cursis. Sí. Y también las colecciones excesivas. Claro. Sí, habla muy mal. ¿Tiene 5.000 revistas de historietas? Sí, claro. Escondela. El coleccionista, peor el de muñequitos. Sí, muñequitos. No, no. Trenes en miniatura. Claro. Armados. Cuando anda por la vía. No, claro. El adulto niño le escapa a las mujeres en general. No dejes artículos sexuales por alrededor. No. Artículos sexuales, ¿cuáles son? El, la, sí. No. ¿Qué quiere que entremos en detalles también? Se refiere a juguetes eróticos. Ah, eso. Buenas tardes. ¿Tiene juguetes eróticos? Sí. Mire, ¿qué tal este? No. No, ese es mi celular, señor. Este le digo. Sí, yo no sabía por qué, qué sé yo. ¿Este qué? ¿Qué viene a ser eso? Bueno, este es... ¿Qué juguetes vendría a ser? Este es un valero. No, no. En verdad, tiene la forma de aspecto, es un mago. ¿Qué? Es un mago. ¿Un mago? Pero usted le saca... ¿Le faltan los brazos? No, bueno. Le saca la galera. Pero, por favor. ¿Estamos? Bueno, esto sí, el mago se entiende. Bueno, dice, ella sabe que lo sexual te gusta. Y sí, se supone son adultos. Así que no tienes que demostrarlo. Te hará parecer un idiota, el valero ese que tiene el señor. Y demasiado ansioso. Sí. Hacés... También desecha cualquier cosa de tu exnovia. Bueno, de nuevo. Como fotos o artículos. O ropa interior. Ah, tiene razón. Ropa interior. Claro. Objetos. Objetos. La piel de labio. Claro. El mago también, díselo. Dice, toda toalla rota. Sí, eso. Era una mala impresión. De dejadez. Sí, pero, ¿y la raíz de Dios la toalla? Yo prefiero la toalla con agujero. Es porque seca bien. Sí. Toda la toalla llena de agujero. Sí, no. Que además se le cayó al piso. Bueno. Ya, yo no merecé con cualquier agua. Ahora, cuidado con todas las cosas que estamos sacando. ¿A dónde las ponemos? Porque por ahí... Bueno, ¿por qué no se las da el tipo de al lado? Porque por ahí las cubre. Abre una puerta de una... Sí, claro. Mejor hacersela tener por alguien. Ahora, ¿usted se seca con cualquier toalla? Yo voy a una casa, ponele. Y hay una toalla ahí. No. Y no sé si me seco la cara. Tiene que ser la que está más cerca del lavatorio. ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Que se anduvo secando. Bueno. Bueno, igual. Ten pan y fruta fresca. Sí. ¿Para qué? Ten leche y azúcar en la heladera. ¿La heladera? Iba a tomar la leche. No, el azúcar en la heladera. Está loco. No, pero en lugares donde hay hormigas, sí, pone el azúcar en la heladera. ¿No tiene a la cena? No, le van a las hormigas con la... Van igual. Van ahí, sí. Ten en cuenta que tu departamento es un reflejo de quién eres como persona. Claro. Por eso hay figuras que uno, por ejemplo, una estatua de Buda, habla muy bien. Porque quiere decir... Si la mena lo ve... Claro. Y es que es grande, Troilo. No, señor. Señor, Buda. ¿Sabes que no tiene bandoneón este? Dice, yo también, dice, tengo... En mi casa tengo un gran Buda y un Budín. Pero no, ¿cómo puede ser? Le pones 10 pesos y te multiplica. Dice, vos no crees, ¿no? Pero... No, es eso. Buda es el budismo, meditación. Después, consejo final. Trata de hacerla sentir lo más cómoda posible. Ofrécele algo de tomar y quítale el abrigo. De pre... No, de pre... No, no, no. Si no tiene abrigo... No, no, no. Y quítale el vestido. No, no. Le dice, por favor, me permitís tu abrigo. Sí, sí. ¿Qué te gustaría tomar? Si tienes una chimenea... Sí. Sí, le dice. Ah, no. Manténla limpia y lista para usar. Claro, claro. En ese caso hay que tener leños. Claro, pero en verano no. 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 En el baño, mantén un cepillo de dientes y pasta de dientes nuevo. Shampoo y acondicionador en la ducha. Porque por ahí ella va y mira... Claro. La ducha, dice... Ah, shampoo y acondicionador. No, me voy a quedar. No. En la cocina, servilletas y vasos limpios. Si ella quiere una cerveza, servícela en un vaso. Claro. No que se la tome. No, no, claro. No, y darle la lata. Mira, no mantengas una bata de mujer para invitados. La harás sentir que es una de muchas. Sí, claro. Ah, dice, soy una más para vos. Y sí. Sobre todo porque tiene bordado, dice una. Sí. El bordado. No limpies o trapees delante de ella cuando lleguen al departamento. A limpiar. No. Queda pulero. Cuando lleguen, ofrece una bebida. Dile que se siente como en su casa. Claro. Y esto por ahí lo espanta. A mí me espanta. ¿Por qué lo espanta? Y sentirse como en tu calle. Claro. Estoy saliendo de mi casa. Como en los hoteles. Sí. Ah, aquí lo vamos a tratar como en su casa. Bueno, me voy. No, bueno. Un poco mejor. Pero es cierto que puede tomar un aperitivo de entrada. Sí, está muy bien. Y lo puede preparar con hielo. Bueno, ¿y qué aperitivo hace usted, por ejemplo? Yo le recomiendo, es riquísima, el Fernet. ¿Pero le parece para una dama ofrecer el Fernet? Le puede poner bebidas cola a mezclarlo. Pero algo más delicado, más exótico. Yo tengo en casa siempre tres naranjos. Ah. Que es un jugo de naranja. Sí. Que es concentrado. Bueno. Ponés un poquito y después le ponés otra. ¿Cuánto? Y se lo da. No, no sé. ¿Cuánto rinde el litro de tres naranjos? Un litro rinde 40 bases. Bueno, bueno. Es muy concentrado. ¿Pero qué es? Por favor, anilina es eso. Ah, colorante. ¿Qué es? Es difícil. Casi es de látex. Y después tengo licor de quinotos. Bueno. Cuidado con eso. Licor de quinotos que, como decíamos ayer... Que es muy alcohólico. Sí, es muy alcohólico y te hace olvidar quién sos. Yo cuando me siento disconforme conmigo, que siempre... Soy bien. Me tomo medio litro de licor de quinotos. Y ya no me acuerdo quién soy y la vida empieza... Por lo menos tiene un sentido de duda. Señor. Bueno, pero finalmente preparó su casa para recibir a una hermosa dama como ella, ¿no? ¿Qué tal? Yo... Mira, Jorge, te quería aclarar una cosa. O sea, yo no voy nunca a departamentos de hombres, pero hice una excepción por ser vos. Bueno, muchas gracias. ¿Te puedo quitar el abrigo? Sí, sí. Acá está. ¿Quieres pasar al baño? Sin compromiso, ¿eh? La verdad que... Sin compromiso, porque yo sé que eres muy tímida, por ahí no te atreves a pedir permiso para el fondo. Voy a pasar un minutito, cosas de mujeres. Tranquila, tranquila. Y de hombres también. No, lo mío es de mujeres solamente. Ah, sí, bueno, bueno. Cerrá la puerta, por favor. Gracias. Gracias. Yo, mientras tanto... Nada. Ya terminé, ¿eh? Ah, salí entonces. La verdad que... Te tengo que felicitar lo ordenado y lo limpio que estás. Increíble. Ah, sí, sí. Incluso que tengas la pasta dentífrica y el shampoo y el acondicionador sin abrir. Es genial. Sí, sí, yo lo tengo así. Si lo tengo siempre cerrado. ¡Hugo! ¿Quién es? ¿Qué haces, Huguito? ¿Quién es? Acá, el vecino, escúchame. Ah, sí, ¿qué tal? Estoy ocupada. Sí, pero... Ocupado. Ah, sí. Escúchame, tengo que liberar el cuartito ahí donde te guardé el mago ese que me diste. Las toallas. ¿Ah, te gusta la magia? Me gusta la peluda. Sí. Ah, estás con gente, estás con gente. Sí, sí, estoy con gente. Te presento a... Me encanta la magia, soy fanática... ¿Vos sos Jimena? Sí, Jimena Brotos. Ah, no, no, pero entonces... Jimena Brotos, nos conocimos hoy. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, escúchame, acá está la alfombra peluda. Callate, callate, callate. No sabe nada, esta mina es nueva. Ah, pero no es la de la semana pasada. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás cuchiciando? Estoy preguntando cosas. Nada, nada, Jimena. ¿Puedo llamarte Jimena? Sí, sí. No es una orden, es un hombre. Qué gracioso que eres, tómatelas. No, pero escucha. Me encantó esto en el baño que encontré. Mirá si será delicado que tiene una bata con la G de mi nombre. Ah, ese. No, se la devolviste, Gabriela. Lo que pasa es que tiene dos G y yo soy Jimena Brotos con B. Y por ahí se creyó que era Jimena Brotos. Claro. Además que es raro que la abordó, la conoció hoy y ya la abordó y la tiene colgada. Pero bueno. Andate. Pero... No, Hugo soy yo, ¿no? No, sí, escúchame. Yo no aguanto más. No puedo seguir teniendo tus cosas. Cada día que viene alguien... No viene nadie. A mí se me llena el cuartito. No me visita nadie hoy por primera vez. Una pregunta, Jorge. Sí. Aparte del humo de Palo Santo que hay en toda la casa. Sí. ¿Puedo tomar algo? Sí, sí, cómo no. ¿Quieres una cerveza? Sí, sí, me encantaría. Toma. Te la sirvo en este vaso. Qué buen detalle. Porque esos detalles son los que pintan a un hombre. Ah, sí. Si me hubiera dado la cerveza del litro del pico, es un guarango. Espera que en cualquier momento le ofrece el tres naranjos, no sé qué. ¿Qué tiene? ¿Te gusta la naranjada? Me encanta. A mí me encanta todo lo que es natural. Es jugo de naranjas... Sí, es jugo de naranjas natural, pero concentrado. Se puede tomar 40 vasos si quiere, que no va a haber problema. Uno tras el otro, como puñalada de manco. No parece natural el sabor. Bueno. Parece un poco como de gusto a perfume. Es cerveza. Bueno, Huguito, ¿vení después a jugar meternos? Sí, sí, después voy. Ah, disculpa, ¿no? Disculpa. Sí, sí. Un vecino. Pero otra vez golpean la puerta. Otra vez, Hugo. Sí. No. ¿Qué querés? Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Otra vez, Hugo. Habíamos quedado que venía hoy. Estoy ocupado. No, aparte, ¿qué va a pensar de mí? Conmigo. ¿Quién es ella? Ximena Groto. No, ¿qué va a pensar de mí? Que yo nunca voy al departamento de nadie. Ahora me encuentra con la bata puesta. Una compañía, estamos estudiando. ¡Es mi bata! Esto no te lo voy a perdonar nunca. ¿A qué te refieres? A esto. Usted es Hugo. ¿Y qué me dices? ¿Qué voy a hacer, Hugo? ¿Y por qué no le aclaro? ¿No se das cuenta que soy una mujer? Es la ocurrida. Es mi bata. Que soy Gabriela. ¿Le tengo que hacer un dibujito de todo? Me pareció que... Se terminó hoy. Se terminó, mirá. ¿Quieres que te saque el abrigo? Pausa. Aplausos. Gracias.